Música Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de estrategia en el que hoy os traigo algo que no se ve todos los días Hoy tengo la enorme suerte de poder estar en el clan junto al mejor jugador del mundo de la aldea nocturna 2.0 Hoy me he venido a grabar con Kimbok, la persona que está a puntito de llegar tras la actualización a las 8000 copas Una verdadera locura teniendo en cuenta yo por ejemplo que ataco todos los días en directo Ya sabéis que suelo hacer todo esto todas las tardes o bueno al mediodía en América Latina directo en mi canal de Twitch Estoy en Liga Leyendo, os dejo mi canal aquí en la descripción y ya que estáis por ahí abajo también Si queréis me podéis seguir en redes sociales como mi Instagram barrabazoloco que es muy sencillito Pero bueno como os digo me puse en contacto con él y me dijo súper amable que sí que no había ningún problema Que me compartí ataques para que descubriéramos el ejército, el ataque estrella del mejor del mundo y compartirlo con nuestra comunidad hispana También os voy a dejar en la descripción su canal de Youtube que bueno al fin y al cabo él también sube vídeos Sería bastante interesante, no sé si vais también a agradecerle o al menos a chequear sus vídeos Porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que pasa igual que la aldea principal con las bases de guerra Cuando una base se populariza en lo más alto de las copas luego seguramente el resto de los mortales nos la terminemos encontrando De hecho estos diseños que ayer mismo me los compartía por la mañana Kimbob Luego por la tarde atacando en directo me empezaron a salir O sea que si no os han aparecido estas bases tarde o temprano seguramente lo harán si sois BH10 Bueno vamos a ver por lo tanto el ejército en cuestión ¿Cuál es la combinación estrella con la que esta persona sube copas? Pues bien el ejército de P.E.K.A.S.M.A.S. Un P.E.K.A.S.M.A.S. con una pequeña variante Él lleva tres P.E.K.A.S., lleva un mortero, un bombardero y sobre todo dos aeropuercos Que le van a venir fenomenal para rematar estos diseños Sobre todo en esos compartimentos que se quedan al final Es verdad que cuando uno tiene que elegir a la hora de subir copas Pues a día de hoy hay dos como estrategias estrella Hay dos ejércitos que son los más OP Que es el S.M.A.S.M.A.S. de P.E.K.A.S. Esta combinación que estamos viendo funciona fenomenal Hay gente que ataca casi con todo P.E.K.A.S.M.A.S. Aunque bueno en niveles más altos hay que profesionalizarlo un poquito más Si no vale con tirar 5 P.E.K.A.S.M.A.S. y ya está Y olvidarnos Hay que intentar ser un poquito más estratégicos Y luego está la otra variante que es el ejército aéreo de Baby Drowns Los Babys que a mi personalmente me gustan Pero es verdad que igual a medida que va subiendo en BH10 La mayoría de personas optan también en bases por utilizar ballestas Las ballestas en modo aéreo La ballesta funciona muy bien como counter a veces de estos Baby Drowns Siempre obviamente dependiendo del tipo de diseño que hayamos utilizado Pero bueno como os digo con la ballesta contra los Babys funciona muy bien Pero contra las P.E.K.A.S.M.A.S. igual no tanto porque tienen mayor cantidad de vida No consiste solo en tirar las P.E.K.A.S. y ya está Así que si os parece vamos a profundizar un poquito más en la estrategia en cuestión Porque como bien sabéis en la nocturna esto no va de hacer solo 3 estrellas y olvidarnos No, tenemos que entender muy bien que el primer ejército O mejor dicho las tropas que tiramos al principio Se tienen que quedar con vida la mayor cantidad de las mismas Para reutilizarlas en la segunda fase Y yo por ejemplo en la segunda fase soy muy partidario de atacar con Baby Suele en la mayoría de los casos funcionar bien Pero fijaos aquí como King Bob opta simplemente por ejércitos terrestres No, por llevar más P.E.K.A.S. por intentar sacarle valor al mortero También es verdad que llega un momento en el que ya casi se conocen las bases Fijaos aquí como ha estado esperando, como ha estado aguantando a tirar el cañón con ruedas O sea el mortero a activarlo a cañón con ruedas Porque había un espacio muerto en la parte de arriba de la base Que bueno pues más o menos podía intuir que ahí hubiera un Tesla Así que espera, ya se la saben insisto que estas bases les aparecen casi todos los días Unas 3, 4 veces fácilmente Entonces esa P.E.K.A.S. por allá Es interesante también ¿no? Porque estos diseños se os aparece la mayoría de las personas Literalmente los copian tal y como están con los mismos Teslas etc Mientras que por ejemplo si veis este diseño podéis decir Oye pues yo le voy a copiar esta base y simplemente voy a baitear un cañón ¿No? Que es una opción bastante chula Es decir voy a usar la misma base El rival cuando me ataque posiblemente que habrá visto el vídeo del mejor jugador del mundo Me ataque igual que él Y de repente pues yo que sé le coloco dos Teslas en la cara del cañón En la cara del mortero Y entonces rip ataque ¿no? Eso pueden ser ideas bastante interesantes Fijaos esta combinación insisto es la misma de P.E.K.A.S. Aquí ha quitado el cañón, perdón, ha quitado el cañón con ruedas modo mortero Porque no le podía sacar valor Estaba bien distribuido el daño amplio ¿no? Las torres de arqueras Digamos las defensas que tienen más rango que el cañón Así que quita un cañón con ruedas y mete una P.E.K.A.S. Pero ya habéis visto el deploy ¿no? El cómo va desplegando las tropas No tira todas las P.E.K.A.S al principio ya está Simplemente bueno pues tiene que ir esperando al timing perfecto A tirar la máquina bélica ya habéis visto por la zona lateral Con una P.E.K.A.S. para acabar con el machacador Y luego esperar y ser paciente para los aeropuercos ¿no? Que es la jugada, ese toque diferenciador que le da al mejor del mundo Ese plus de los compartimentos que se pueden quedar en pie Pues nada, simplemente si hay una torre de arqueras y un cañón doble Un par de aeropuercos esperando siempre obviamente a que las torres de arqueras Y los cañones estén entretenidos con nuestras P.E.K.A.S. Para no recibir al principio daño Y luego fijaos, la máquina va variando ¿no? Porque a veces es como Oye ¿con qué es mejor atacar? ¿Con máquina bélica o con helicóptero? Bueno, pues yo creo que gran medida funciona dependiendo siempre De qué tipo de diseño tengamos enfrente En el primer ejemplo hemos visto Cómo usaba el helicóptero al principio Lo vamos a volver a ver en el cuarto ataque La cuarta repetición Ahora por ejemplo le va a sacar un valor tremendo ¿no? Mirad esa máquina, ese helicóptero destrozando el cañón gigante Y remata una vez más con P.E.K.A.S. ¿No? El bombardero que también parece que es una tropita a veces inútil Le saca mucho valor y mucho rédito Teniendo en cuenta que es una tropa versátil Que al igual que el cañón, si lo utilizamos bien en el primer ejército En el primera fase Luego se nos puede quedar con vida y nos va a ayudar muchísimo en la segunda Sobre todo si estamos atacando por tierra ¿no? De hecho, si se nos muere el bombardero en el primer ataque Posiblemente el segundo se nos puede complicar el tema de hacer las tres estrellas A mí es verdad que personalmente este tipo de ataques O sea, yo no sé hasta qué punto Supercell terminará nerfeando un poquito las pecas Los BB Dragons en copas altas se ven, claro que sí De hecho, mucha gente simplemente ataca con ellos y ya está Pero también es cierto que yo, por ejemplo, cuando ataco en Liga Leyenda Bueno, pues es que, o sea, Liga Leyenda En Liga Diamante simplemente es porque no tengo las defensas de nivel alto ¿no? Pero las pecas se ven un poquito más Entonces no sé hasta qué punto Igual Supercell las nerfeo un poco Porque a mí me parece bien que sea una tropa útil Pero que todo el mundo ataque igual Y que no haya variedad es lo que me preocupa un poco ¿no? Que al principio está todo muy bien Pero luego cuando te aburres de atacar con pecas Bueno, pues llega un momento en el que Supercell creo que tiene que hacer cambios de balance De hecho, por eso creo que es importante que tengamos una actualización en breves No solo en la aldea nocturna y también que meta nuevos modos Sino que nos saquen algo en la aldea principal Pero bueno, no hemos venido hoy aquí a hablar de la aldea principal Sino a ver las estrategias del top del mundo Fijaos una vez más con pecas Qué importante los bombarderos que hablábamos antes El cómo en la primera fase Mirad que la mayoría de diseños del meta a día de hoy Es muy curioso porque en la primera fase Son bases que podrían ser como anti tres estrellas Asimétricas ¿no? Con el ayuntamiento en un lado Con compartimentos Buscando una especie de anti tres como en la aldea principal Mientras que en la segunda fase la mayoría de gente opta por diseños cuadrados Por diseños donde, bueno, pues la distribución de la muralla Es prácticamente un cuadrado, un rectángulo Como en este campo Y bueno, pues aquí por ejemplo el bombardero Que en la primera fase es de vital importancia Para abrir todos los compartimentos También nos va a venir muy bien Fijaos como lo ha tirado ¿no? En la parte lateral Ha esperado a que las pecas eliminasen todo Y ahora en el momento que se asegura Que las pecas están tanqueando los cañones Aunque justo tiene mala suerte, ¿no? Le muere una peca y un cañón se pone a disparar los montas Los utiliza para eliminar ese cañón de la derecha El helicóptero, tremendo valor que le está sacando Intentando quitarse también los teslas Aprovecha bien la habilidad para eliminar Esos zapis Que de hecho, chicos El cuartel de Otto Es interesante subirlo, ¿eh? Porque cinco zapis parece que no Pero no son dos Sé que suena como una obviedad Pero cinco zapis defienden mucho mejor que dos Y a veces se pasa inadvertido ese edificio Y creo que es una buena opción para gastar vuestro oro Bueno, vamos con el último ejemplo Una repetición en la que se vuelve a haber Ese intento de defender ataques aéreos Y bueno, pues como le aprovecha la perfección La incursión terrestre Tenemos un mortero en la zona derecha Aprovecha el helicóptero Igual que antes, ¿no? Es una de las cosas que él mismo El mejor del mundo me contaba Que es que a día de hoy Hay muy pocas personas que estén tan alto de copas como él Nos estamos hablando que no son 7300 Estamos ahora mismo en 7900 Casi 8000 copas Y al fin y al cabo lo que ocurre con esto Es que el matchmaking, por desgracia Casi siempre le empareja todos los días Contra la misma persona, ¿no? Habrá como dos o tres jugadores Que estén así de altos Y entonces me decía Mira, no te puedo compartir tampoco Tanta versatilidad Ni tanta diferencia de bases Porque es que prácticamente Me enfrento todo el rato al mismo jugador Y todo el rato a la misma base También es verdad que Hay que esperar un poco a que pase el tiempo Porque a día de hoy Subir copas se ha vuelto algo No sé, poco democrático Por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo Ahora mismo ¿Quién puede estar tan alto de copas? La gente que mete gemas Es así Es una obviedad también O tienes gemas para meterle Y tenerla al día máximo Tanto a nivel ofensivo Como a nivel defensivo Sobre todo defensivo Porque a mí me cuesta, por ejemplo Subir mucho copas Puedo utilizar mis tropas al máximo Pero es que luego me cuesta defender Porque es que no tengo nada mejorado Entonces Por eso digo que creo que igual Hay que esperar un poquito de tiempo A que la gente vaya mejorando De manera natural E igual en unos meses El top hay más personas No sé si King Bob seguirá Seguramente para cuando entonces Pues él ya tenga más experiencia Que ninguno De todo el tiempo que lleva atacando Pero bueno Pues poco a poco, ¿no? Fijaos Último caso Último ataque antes de terminar el vídeo Mirad aquí cómo rectifica Perfecto con esa peca Es importante estar siempre alerta ¿No? Cuando atacamos con morterio Y por eso es un ejercicio Que a mí me gusta tanto Por eso os decía Que a mí O sea, si yo tuviera que atacar así Igual se me hace monótonos Si todos los ataques Los tengo que hacer con pecas Con un spam de pecas A mí se me aburriría Me aburriría un poquito El tema de subir copas Pero bueno No digo que esté mal Simplemente es la estrategia Que elige cada uro Pero no sé Me he visto identificado Con el tema de los morteros Me gusta un poquito más De versatilidad Bueno Mirad aquí Cómo se reserva la peca Para el final ¿No? Que es lo que hablábamos antes De cómo el timing Que esto no consiste tampoco En tirar todas las pecas Y hasta ahí olvidarte Se va esperando No quiere recibir daño Aprovecha ahora La habilidad de esa peca Para eliminar también el zapi Y le va a sacar valor A ese mortero ¿No? Fijaos que se queda en el rango A puntito casi De eliminar el tesla Sabe el control Aquí se ve ¿No? La técnica Se ve el control Y cómo sabía Que no podía Soltar un pelín más el cañón Porque si no El cañón gigante Le hubiera matado su mortero Así que nada Aguanta la peca Y esto una vez más Son tres estrellas No me entretengo mucho más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Como siempre En el siguiente vídeo Con mucho más Clans of Clans Chao Chao Gracias por ver el video.